Bueno, buenas noches a todos. Primero, agradecerle a esta mujer, a ella, que me ha dado la posibilidad de poder estar aquí en la tierra de mis padres, de un ferrón. Y yo tuve un enlace con ella por medio de internet. Y ella me dijo, bueno, cuando llegues, vienes, queremos conocerte y queremos escucharte. Y yo para, entre comillas, conquistarla un poco más, le hice una canción alusiva al sitio, al bar Sevilla, ¿no? Creo que cuando ella la escuchó no es porque la canción fuera espectacular, ¿no? Pero a lo mejor le toqué un poco el corazón. Y dijo, bueno, vente, queremos conocerte y queremos escucharte, ¿no? Café Bar en Sevilla, Café Bar en Sevilla, Café Bar en Sevilla, de todos es el mejor. Buenos pintos, buenos veranos, buena música y ambiente, el arte siempre presente en toda su diversión. Siempre allí en Galiano XX, siempre allí en Galiano XX, siempre allí en Galiano XX el corazón de Ferro. Atendido con el corazón, atendido con esmero, con emoción y cariño, por la bella de Patiño, anfitrión a la mejor. Café Bar en Sevilla, Café Bar en Sevilla, Café Bar en Sevilla, de todos es el mejor. Nadie lo puede igualar, nadie lo puede igualar, no tiene comparación, para todos los perrolanos. Bar en Sevilla es el mejor. Bar en Sevilla es el mejor. Nadie lo puede igualar, no tiene comparación, para todos los perrolanos. Bar en Sevilla es el mejor.